Ataque a la selección nacional de Guatemala, Luisito Martínez de Cualarquero en el camino, remata, golazo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guatemala! ¡Gol! 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 Una pelota filtrada entre líneas, Luisito Martínez, mucho más rápido que los zagueros del equipo nicaragüense, fue dominó la pelota. De una salida del arquero le quebró la cintura, entre con balón dominado la 16-50. Y el preferido, y el aijado de Amarini, lo acaba de poner en mandazca el equipo nacional, uno por cero. Llegando a 39 minutos de partido, comenta, barco, turno y cuarto, lo presenta, clases de Guatemala y sus baterías. Luchito Martínez, Luis Martínez, atención Salamá, suelte los voladores, va con todo, celebre lo que esto no todos los días se goza. ¡Gol!